Y así en otros efectos de la tormenta, un avión de la aerolínea Southwest se salió de la pista del aeropuerto Hollywood-Burbank durante su aterrizaje en una pista mojada por la lluvia. Wendy Castillo tiene el relato de este peligroso episodio. Adelante, Wendy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mirtala. Te cuento que aunque no se reportaron heridos, las 117 personas a bordo sí se llevaron un buen susto cuando este avión de Southwest se deslizó por esta pista aquí en el aeropuerto de Burbank. Las fuertes lluvias pudieron haber generado este aterrizaje forzoso. El avión fue detenido por el sistema de frenado diseñado para hacerlo en caso de emergencia, evitando así que se estrellara a través de una cerca y se adentrase en Hollywood Way, una concurrida carretera de seis carriles al lado del aeropuerto. Cabe mencionar que esta área fue construida hace seis años después que otro avión se saliera de la misma pista y atravesara la barrera cruzando la calle donde seis personas sí resultaron heridas. Por otra parte, debido a este incidente, algunos vuelos fueron cancelados o retrasados. Sin embargo, las autoridades del aeropuerto comunicaron que todas las aerolíneas ya están operando. A través de Twitter, la vocera de Southwest dijo que había 112 pasajeros y cinco personas de la tripulación a bordo de este avión y que todos los pasajeros serán recompensados. Es la información que tenemos y recapitulamos. No hay ningún herido, gracias a Dios, en este incidente reportado aquí en el aeropuerto de Burbank. Soy Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Es bueno saber eso. Gracias, Wendy, por tu reporte.